Una de las rivalidades más marcadas en esta segunda temporada de Hexatlón All-Stars, ha sido sin duda la de Eliud Pulido y Andrés el Velociraptor, pues ambos aprovechan cualquier oportunidad para tratar de meterse en la cabeza del otro y lograr desconcentrar a su oponente, y quien no desaprovechó la oportunidad para hablar de dicha rivalidad fue el atleta de contendientes, quien aseguró que Eliud tiene una fijación hacia él, lo cual no entiendo por qué, y no dejó pasar el momento para lanzar lo que para muchos fue una amenaza competitiva hacia el atleta rojo a quien llamó podrido. ¿Tú qué opinas de la manera de reaccionar de Andrés? ¿Por qué? Podrido, digo, podrido, iré por ti.